Casa Simba, Take Block El Centro Interamericano de Vivienda y Planación fue creado bajo los objetivos de La investigación de mejores sistemas de ejecución de obra, que permitirán reducir los costos y el tiempo de obra mediante elementos prefabricados. El análisis de mejoramiento de vivienda e interés social, buscando utilizar el método de desarrollo progresivo para generar viviendas de buena calidad, que puedan ser mejoradas en el tiempo. La creación de espacios multifuncionales, mediante la modulación enfocada en el tamaño del material, evitando así los desperdicios y permitiendo una variedad de espacios sin elevar el costo de fabricación de los mismos. ¿Para qué se creó el Simba? El Centro Interamericano de Vivienda buscaba solucionar los problemas de vivienda que se venían presentando en los países de Sudamérica, buscando generar viviendas de bajo costo y con una construcción de manera eficiente. Se hacían pruebas experimentales en un laboratorio, generalmente a escala real, esto con el fin de mejorar la vivienda que se estaba planeando y prever posibles fallos en la misma. La innovación en prefabricados fue muy importante para resolver de manera eficiente los problemas de la vivienda, pues procuraban que toda la casa pudiera construirse con prefabricados, pues esto eliminaría el costo de la obra y mejoraría el tiempo de ejecución de la misma. El ladrillo en taquetado o tapeplock se define como un ladrillo que conserva las medidas y el espesor de un ladrillo común, el cual sería la combinación de un elemento de madera que funcionaría como un taquete y un bloque de masa sólida que se fabricaría a partir de un aglomerante. El tapeplock funcionaría como un elemento semejante a un ladrillo común, para lograr adaptarse a cualquier pared, el cual al tener un elemento de madera lograría sustituir al taquete tradicional o chazo, siendo este elaborado con una proporción de una parte de cemento por 6D arena arcilla, y la proporción de arena arcilla sería de 60% arena y 40% arcilla. ¿Cuál es el proceso de construcción de un tapeplock? Se parte desde la elaboración de un taquete que es introducido a la máquina Simba Ram. De ahí se procede a hacer una mezcla de arena arcilla, donde el 60% es arena y el 40% es arcilla. Esta mezcla es combinada con cemento en una proporción de 1,6. Esta mezcla es llevada a la máquina Simba, donde anteriormente se tenía el taquete, y se procede a accionar la máquina, para que como resultado tengamos el ladrillo tapeplock. El ladrillo tapeplock sería utilizado de manera experimental en un modelo de vivienda definido, en donde el mobiliario de madera se podría acoplar a la pared sin necesidad de romperla. Las condiciones constructivas del tapeplock le darían una ventaja con respecto a los ladrillos tradicionales debido a su forma, su facilidad de acople y pegado, y la posibilidad de unir elementos de madera a la pared sin necesidad de perforarla. Como ejemplos de fijación de elementos de madera en una vivienda, pueden ser un camarote en la habitación, un mesón de madera en la cocina y los marcos de puertas y ventanas en toda la vivienda. Otro ejemplo es la instalación de los muebles de baño y la unión de las escaleras a la pared. Cabe aclarar que se debe contar con un diseño de la vivienda y una disposición de los muebles previo a la construcción, pues se debe tener conocimiento sobre la disposición de este ladrillo tapeplock. Como ejemplo final tenemos la modulación del mobiliario con respecto a la vivienda, pues como se mencionaba anteriormente, se debe tener un conocimiento previo para la ubicación de los tapeplock en la construcción y para la modulación de la vivienda. Debe darse múltiples de la medida del ladrillo, esto con el fin de no desperdiciar material y ejecutar de una manera más eficiente la construcción de la vivienda. A continuación mostraremos un video de cómo un mobiliario de madera podría acoplarse al ladrillo tapeplock. ¡Gracias!